Nuevamente todos tengan muy buenos días. Quiero hacerlos conscientes en este momento de lo que vamos a hacer. Y quitarnos de la cabeza quizás algunos pensamientos poco claros frente a este acontecimiento. Primero, estamos en el contexto de la Semana Santa y propiamente ya sumergidos en el triduo pascual. Hoy la Iglesia pide silencio, ayuno, oración y sacrificio. Es el ambiente que debemos nosotros vivir a lo largo de este Viacrucis. Por ende, este Viacrucis no es un paseo, no es una caminata social, no tiene nada que ver con diversión, sino que es todo un acto de piedad. Y es en ese contexto en el cual les invito a iniciar este Santo Viacrucis. Desde el pasado miércoles de ceniza, yo les decía a ustedes, vamos a hacer sacrificio. Y hoy será el momento síntesis de ese sacrificio. Vamos a hacer el sacrificio del silencio. Porque la tentación quizás de ir hablando con el vecino, con la vecina, nos puede llevar a perder este hermosísimo momento. Vamos a hacer el sacrificio de la comida. Puede, puede que alguno esté pensando, ¡Uy! Es muy largo el trayecto, entonces echemos pan, galletas, chitos. ¿Qué otra cosa lleva? Vamos a hacer el sacrificio. Quizás lo más riesgoso en este momento es la deshidratación. Por ende sí podemos llevar agüita. Porque es algo propio. Pero de allá que llevemos algunas viandas, dulces, colombinas, bombones, chitos, galletas. Si lo lleva, no es el momento, el sacrificio, el Viacrucis, perdón, no es el momento para comer todo eso. Es para el momento de ofrecerle al Señor ese ayuno, ese sacrificio. Por tres intenciones. La primera. Vamos a ofrecerlo por la remisión de nuestros propios pecados. Ninguno de los que estamos aquí presentes podemos decir, yo no soy pecador, yo no tengo pecado. Por ende, vamos a ofrecer este santo Viacrucis por mi propia conversión, por la remisión de mis propios pecados. Segundo, vamos a ofrecer este santo Viacrucis por la juventud. Ya para nadie es desconocido, o más bien es todo un secreto a gritos. La situación por la que Oporopa últimamente está pasando, sobre todo a nivel de la juventud. Situaciones de droga, situaciones de vicio, situaciones de prostitución. Y no es justo que una generación se pierda por falta de nuestro sacrificio, por falta de denunciar este tipo de acontecimientos, o lo que sería peor, por falta de oración. Será lo segundo. Y lo tercero. Vamos a ofrecer también este Viacrucis por todas las personas que hoy ni van a estar aquí en el Viacrucis, ni estarán en oración simultánea ante el monumento. Sino que quizás, con cierta actitud, no digo que de apatía, pero sí de desentendimiento de las cosas del Señor, prefieren quedarse en sus casas haciendo nada. Y más aún, personas que en ningún momento se han interesado por las cosas del Señor. Como bien lo he dicho en otros momentos, no se trata de empezar a criticar estas actitudes, sino de orar por el convencimiento para estas personas. Que el Señor siga suscitando en el corazón de estas personas una entrega total a las cosas del Señor. Y descubran, como bien lo decíamos el pasado domingo de Ramos, que Dios los ama, que ellos son importantes para Dios, que ellas son importantes para Dios. vamos a colocar de manera especial también, como un cuarto punto más, orar por todas las personas, o no por todas las personas, por todas las situaciones que propician aquí en Oporapa ambientes de desorden para los jóvenes. para que el Señor también suscite en el corazón de estos hermanitos y hermanitas que tienen este tipo de negocios es el convencimiento de que no están haciendo bien. Y me atrevo a afirmar, quizás que algunos ya tienen esa conciencia. Y me atrevo a afirmar que también algunos ya han pensado en cambiar eso, ese tipo de negocios, ese tipo de ambientes, malévolos para la juventud y para todas las personas. Pido entonces también oración para que el Señor suscite fortalece en la determinación de estos hermanitos y hermanitas y lleguen por ende a acabar con este tipo de negocios y que el Señor suscite para ellos negocios de bien, negocios de productividad sin acabar con la dignidad, sin acabar con la juventud, sin acabar, queridos hermanos, con la riqueza espiritual de este pueblo. Sean estas las intenciones por las cuales vamos a ofrecer en este ambiente de oración y sacrificio este santo yacrucis para la gloria del Señor. Les invito a hacer ustedes desde ya no solamente un voto de silencio, sino todo crear desde ya todo un ambiente de sacrificio. Tomémonos unos instantes de silencio también porque yo sé que muchos de ustedes también tendrán sus necesidades particulares, harán su sacrificio particular de decirle Señor el cansancio que vaya a sentir, las distancias que voy a recorrer, la sed o el hambre que vaya a sentir, la quiero ofrecer de manera particular también por esta intención. Tómense o tomémonos unos instantes de silencio para hacer nuestro ofrecimiento y el acto particular de este santo viacrucis. ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Gracias! 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 En cada momento de su vida es confrontado por múltiples formas de sufrimiento Ponemos a disposición el viacruci de esta misericordia Con la herencia más preciada que nos dejó el Papa Juan Pablo II, Beato Que muy seguramente será recordado como el Papa de la Divina Misericordia Cada una de las estaciones consta de la acostumbrada invocación Que en este caso se hace mención al contenido de la misma con la debida súplica a la misericordia Luego tendremos un texto oblicuo tomado del Evangelio Que permite contemplar la escena de la pasión Posteriormente una breve reflexión tomada en los escritos del mismo Beato Juan Pablo II Y su respectiva oración Con disposición iniciemos entonces Sumergidos en este hermosísimo ambiente En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Para participar con alegría de este encuentro Lleno de amor y misericordia Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos para que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oración inicial Señor Jesucristo Colma nuestros corazones con la luz de tu Espíritu Santo Para que siguiéndote en el camino de la cruz Sepamos cuál es el precio de nuestra redención Y seamos dignos de participar en los frutos de tu pasión Muerte y resurrección Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Primera estación Jesús ora en el huerto de los olivos Te adoramos a Cristo y te bendecimos Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Amén Amén El Evangelio según San Marcos Van a una propiedad Cuyo nombre es Getsemaní Y dice a sus discípulos Siéntense aquí mientras yo hago oración Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan Y comenzó a sentir favor y angustia Y les dice Mi alma está triste hasta el punto de morir Quédense aquí y vele Y adelantándose un poco Caía en tierra y suplicaba Que si era posible pasara de él aquella hora Y decía Abba, Padre Todo es posible para ti Aparta de mí esta copa Pero no sea lo que yo quiero Sino lo que quieras tú Palabra del Señor El dolor y el sufrimiento Forman parte del misterio del hombre en la tierra Es importante también saber leer el designio de Dios Cuando el sufrimiento llama a nuestra puerta La clave de dicha lectura es la cruz de Cristo El verbo encarnado acogió nuestra debilidad Asumiendola sobre sí en el misterio de la cruz Desde entonces el sufrimiento tiene una posibilidad de sentido Que lo hace singularmente valioso Desde hace dos mil años Desde el día de la pasión La cruz brilla como suprema manifestación Del amor que Dios siente por nosotros Quien sabe acogerla en su vida Experimenta como el dolor Iluminado por la fe Se transforma en fuente de esperanza Y salvación Juan Pablo II Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Oremos Señor Tú que conoces nuestros padecimientos Te pedimos por quienes sufren en el lecho del dolor Para que puedan volver a ponerse en pie Y reanudar su camino Danos la fuerza del Espíritu Para llevar junto a ti la cruz de nuestra debilidad A ti Jesús Aplastado por el peso de nuestras culpas Nuestro amor y alabanza por los siglos de los siglos Amén Una pregunta de carácter organizativo ¿Las personas del fondo alcanzan a escuchar? Listo, gracias Van avanzando ustedes Gracias también a la guardia de honor del Santísimo Irá enciendo la calle respectiva de honor Para no pasarnos Podemos empezar a rodar con el móvil